Hola que tal gente de YouTube, hoy en este nuevo video, en esta ocasión les traigo lo que vendría siendo el resumen final con la segunda parte del resumen de FUT Champions con este equipo la verdad, para ser honestos, lamentable, lamentable lo que se pasó con este equipo para empezar tuve hoy 5 tiradas, bueno no, 5 tiradas mías, o sea 5 partidos perdí por desconexión ya no sé si es mi conexión o la conexión con EA, pero me molestó bastante les mostré un partido en la parte pasada del resumen, pero luego tuve otros 4 que no sé, bastante raro, pero decir aparte que este equipo es horriblemente en varios aspectos por ejemplo Rodríguez, Pires, Layun, esos tus jugadores aparentemente cuando tú tienes el balón en los pies no son malos, o sea si te hacen más buenos pases, cumplen, pero cuando defiendes puedes tú tapar bien el pase puedes, no sé cómo explicarlo, defender igual que lo haría con Semedo, pero esta carta deja muchos rebotes igual Pires, dejan muchos rebotes, créanme que un 50-60% de los goles que me metieron fueron con rebotes estos jugadores, Layun también, es porque obviamente ni siquiera los rebotes, esos son por culpa del FIFA es obvio que un jugador que valga mucho más monedas, por ejemplo un Dembele, se lleve más rebotes que este Pires es normal, pero les falta contundencia en la defensa, por eso dejan tantos rebotes, dejan los balones sueltos y muchísimos goles que hayan por eso, estos tres jugadores, muy mal la verdad muy mal estos tres jugadores, Pires, Chaka y Layun, pésimo lo hicieron Ochoa también no tengo que decir la verdad, muy mal Ochoa, muy mal Ochoa, dejaba rebotes muchos goles, fueron por su culpa de que la tapaba y dejaba a Verón muerto en el centro y llegaba alguien más a contrarrematar, muchísimos goles y siempre estaba mal colocado, no sé por qué, siempre, siempre estaba mal colocado no me gustó casi nada la verdad, tiene 90 de colocación pero se colocaba horrible gente, horrible muchos goles fueron por su culpa, Murillo pues es como Campbell, la verdad nada que decir ahí es similar al Mamut, Zambrota, Balak, buen jugador, ya se ha usado bastante Gignac, Gignac, vean los goles que notó, dos goles en 33 partidos Gignac, no es tan malo la verdad, pero el tiro me decepcionó bastante es que el tema con este jugador es bueno, pero bueno no es bueno, o sea simplemente no es tan malo pero el tiro, me parece que para este tiro que tiene, tiraba de larga distancia, de corta distancia de media distancia y tiene rasgo de tiro colocado, tiene muchas veces tiro colocado ninguno iba, ya no digo que fuera gol, iba puerta el tiro me decepcionó bastante de Gignac Pavón, Pavón dentro de lo que cabe bastante bien 33 partidos, 6 goles, cumple medianamente para ser banda es rápido, te da pases diagonales, que es lo importante Camilo es una fiesta, es buenísimo 35 partidos, 28 goles, 11 asistencias lo mejor del equipo Camilo es una brutalidad este jugador el tiro, el regate, el pase es espectacular esta carta, recomendada 100% y Jonathan Rodríguez me gustó al principio 33 partidos, 21 goles, 15 asistencias y los últimos 15 partidos ya no me gustó tanto, porque cuando te enfrentas con rivales con defensas más top la verdad le falta físico aunque tengo 89 de fuerza, muchísimas jugadas, nada más le soplaban y salía volando en ese aspecto no me gustó pero es que no podía superar mucho en un equipo de este tipo la verdad así que bueno, vamos a ver los últimos partidos para que vean a donde llegué, lamentable empezamos este primer partido contra este equipazo vean este equipo Taka Superprime, Kubo, Dembele, Vinicius no, o sea, este equipo comparado con el mío es una locura, o sea, es una locura la verdad hay que decir cosas como son es una locura este equipo así que era un partido súper difícil minutos 62 estaba tratando de defender yo lo mejor posible ahí estuvo un poco de suerte en el rebote pero vamos a tocar para Zambrota Zambrota y Balak me apoyaban sobre todo mucho en ellos dos aquí como venimos de la segunda parte ya metí a Riveride, revulsivo y Jonathan Rodríguez anotaba el 1-0 al minuto 64 o sea, y con eso acaba el partido tuve que defender prácticamente lo demás muy bien como vemos, pocos tiros del rival pocos tiros míos un partido bastante cerrado y con este partido llegamos a Plata 1 llegamos a Plata 1 y vamos 11 11-4 creo, algo así 11-4, 11-3 no vamos tampoco tan mal pero vean el equipo que sigue vean este equipo Neymar, Tots, Ronaldo, Tots Kanté, Totti todos traen equipados obviamente brutales ya porque pues las cartas top la están regalando vean esta jugada Balak, Balak para Rodríguez Rodríguez tiene a Dorland ahí Dorland para Camilo y Camilo tiraba colocado anotaba el 1-0 Camilo Zambetso y con el 1-0 el rival se iba a ir no sé por qué no sé por qué se iba la verdad no sé si le acaban muchos partidos no tengo ni idea porque este partido yo lo jugué en día domingo porque estaba bastante frustrado de jugar con este equipo no me gustó mucho era muy difícil jugar 14 victorias para este punto íbamos nos quedaban creo que 8 partidos así que íbamos bastante mal la verdad íbamos muy mal nos quedaba contra este equipazo es un equipo muy bueno muy bueno por ahí la media cancha un poco rocosa por el tema de que ninguno de los dos tiene buen tiro pero más adelante van a ver lo que hacen esos jugadores que no tienen supuestamente tiro minuto 10 vean ese golazo vean ese golazo entre rebotes y todo golazo con la zurda gente con la zurda de Agüero aquí tiro libre de Mijael Balak acomodamos el balón para tratarlo de angular y la verdad que vuelvo a ser honestos traté de hacer time finishing no salió pero de todas maneras el balón entró siento que su portero cantó un poquito ahí para ser los honestos pero 1-1 luego minuto 46 vean esa jugada no la corta Campbell y de frente al arco Ochoa no aunque salga bien Ochoa no va a tapar nada rival tóxico por supuesto como siempre y minuto 55 del segundo tiempo pase solo para para Agüero y vean vean esos rebotes ven ese tapado Ochoa que le digo que siempre deja todos los rebotes y mis centrales son señores rebotes anotaba el 3-1 entre rebotes minuto 62 jugada aquí de Mendy para Dembele Dembele hay un poco de suerte también el rebote de nosotros 2-3 gol de Mendy nos queda todavía bastante tiempo tenemos que concentrarnos para sacar el partido minuto 73 en la banda izquierda tenemos solo a Camilo Camilo se entraba para Riveri dejamos solo a Riveri y la fallaba pero el rival me cometió un penal ahí a Riveri y pues aquí vamos a tirarlo con el glitch este que no sé si muchos se lo sepan que es tirarlo de Panenka al lado derecho y con Time Finishing en verde y la mayoría de penales vean aunque tiene lado van a entrar lo aseguré ahí la verdad 3-3 y minuto 92 gente vean esta jugada entra solo no sé que hizo mi defensa que se perdió ahí en la jugada y si soco al palo del portero no de locos este partido lo perdíamos la verdad después de perder este partido ya no terminé el FUT Champions lo dejé voy a mostrárselos lo dejé la verdad en en que fue ni siquiera recuerdo que lo dejé creo que en el oro en el oro 3 la verdad yo no quise seguir jugando porque esta semana si era este equipo le faltó bastante oro 3 ah lo dejé un partido de oro 2 pero fue porque me quedaban todavía creo que 3 partidos pero ya como ya no iba a llegar a oro 1 ya no quise seguir jugando aparte después de perder esta derrota entre goles con rebotes me frustré bastante y ya era domingo entonces ya mejor no lo jugué y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten en sus comentarios para estar viendo más videos no olviden seguirme en twitter que está en la descripción y en twitter que también está en la descripción y hasta la próxima ¿no?